A la pantalla atrás, Carona. ¿A dónde? Donde quiera, vaya. Porque, ¿sabes qué? Con Daniel tenemos más sorpresas. Hay muchas personas en este minuto conectándose con nosotros con el hashtag Teletón Chile. Pero, lamentablemente, necesitamos que vaya al banco. Póngase la mano al bolsillo, por favor. Vaya al banco, porque tenemos que llegar a la meta. Son 40 años, ¿cierto? Así es, mi querida. Ejélica, nos vamos a leer algunos comentarios. La gente tiene que ir al banco, tiene que estar también conectado a través de las redes. Por ejemplo, Isabel nos dice, aquí viendo la Teletón como todos los años. ¡Qué hermosa instancia para ver y dotar que la inclusión es algo necesario! ¡Hapstack, Los Lagos! ¡Saludos a todos! ¡Hapstack, Los Lagos! ¡Un aplauso fuerte para Osorno, que también está! ¡Saludos a mi región! Acá tenemos otro, Eleandro Torres. Hashtack, Teletón Chile, Escuela Rural, Los Coipos, Gualañé, Región del Maule. 29 alumnos, ya aportó 385.625 a la Teletón. Solo faltan ustedes el regalo de Chile. Oye, buenísimo, entonces todos los mensajes se están movilizando acá. Vamos a seguir interactuando con usted, pero tú tenías una pregunta. Hay que decir que están apareciendo en pantalla los hashtags, que todos nuestros teletonistas están muy atentos a responderlos. Y también hay que decir que hay contenidos especiales, particulares y exclusivos a través de, bueno, ustedes saben, nuestras redes sociales en Facebook. Pero no su like, oye, y también queremos agradecer también al equipo de Mega, que está a cargo de este, el primer bloque ya de Teletón, y también a su director Patricio González. Muy bien, también le quiero hacer un llamado, por supuesto, para que se noten a través del Facebook Live de Teletón y también del Teletón.cd, ¿no? Mira, yo de hecho tengo un torpedo acá, te voy a decir al tiro, porque es súper simple. Mucha gente quizá está preguntando cómo me meto al Facebook Live. ¿Cómo se hace? Es súper fácil. Tú eres la más millennial. Pero por supuesto, se me nota. Oye, tienes que ingresar al fanpage. ¿Ya? ¿Ya? Puedes ingresar desde Facebook o también lo puedes hacer desde Teletón.cl y puedes ser parte de nuestra comunidad. Así es, siempre van a estar participando junto a nosotros y nuestros teletonistas para estar recibiendo todos los mensajes. ¡Gáltalo todo! Vamos a ir con un contacto en vivo, Banco de Chile. Exactamente. ¡Excelente! ¿Dónde? Vamos a ver entonces, vamos a saludar ahora para ver cómo queremos sentir ese pulso. ¿Dónde? Vamos al Banco Apurico. ¿Qué está pasando por allá? Hola, buenas noches. ¡Ahí está! ¡No pillamos! ¿Cómo va la cosa por Apurico? Nos necesitamos, señor de Maune. Mira, si bien la gente está viniendo con mucho entusiasmo a nuestra oficina, estamos necesitando a que vengan todos nuestros vecinos a donar. La verdad es que tenemos 7.780.000 pesos, que es la misma fecha. A esta hora, el año anterior, llevábamos 17.180.000 pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a dar el regalo de todos, por supuesto. Don Francisco, Rafa, adelante con ustedes. ¡Sí, vamos a darle ánimo a todos, chilenos! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, chilenos! ¡Con fuerza! ¡Esta noche! ¡Sí, señor! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, turico! ¡Vamos, chilenos! ¡Arriba, Iquique! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Bueno, aquí tenemos a uno de nuestros embajadores. Embajadores que fueron a diferentes partes de Chile. ¡Gracias!